Y afuera mi gente, es John Acquaview. En esta oportunidad vamos a reaccionar a un segmento del programa favorito de las doñas del cafetal de Estados Unidos, The View. Miren, The View, a él siempre salen puras joyas de ese programa. En esta oportunidad están hablando de un par de cosas. Primero, del retorno de John Stewart a presentar el Daily Show, solo los días lunes. Y después, Joy Beihart está bastante molesta porque se publicó un video, se hizo viral, de un grupo de jóvenes simpatizantes de Donald Trump. Simplemente diciendo que simpatizan con Donald Trump. O sea, eso es todo. Pero este es un video que le molestó enormemente a Joy Beihart, como están a punto de ver. Este es el video en cuestión. Ok, ahora. Este no es mi tipo de escenario. Ok, miren, a mí personalmente me resulta cringe ver esto sin importar si son personas que apoyan a Trump o sin importar si fuesen personas que estuviesen a favor de cualquier otra postura. Ok, ¿por qué? Pues porque parece un grupo de jóvenes de una fraternidad que simplemente están diciendo un meme político. Ok, pero habiendo dicho eso, a mí no me molestaría que esto esté ocurriendo porque primero están en toda su libertad de hacerlo y segundo porque simplemente están expresando su opinión. Y no solo eso. Ten en cuenta una cosa. Si estos fuesen demócratas haciendo exactamente el mismo tipo de video y diciendo Joe Biden, sí, Donald Trump a prisión, Joy Beihart estaría aplaudiéndolos. Se estaría diciendo, ay, qué brillantes jóvenes. Este es el futuro que necesitamos. Miren, jóvenes comprometidos con lo que está pasando en su país. Ah, pero claro, debido a que están apoyando a Donald Trump, son terribles, como están a punto de escuchar. Pero primero, segmento hablando sobre el retorno de Jon Stewart. Observen. People are happy to see him back. What do you think about his take on everything? I'm so excited he's back. I never stay up that late, and I did to watch him come back. He's still got it. I love that he takes shots at both sides. And listen, he's underscoring an issue that we've talked about at this table a lot. A lot of us are never going to agree on this, but I feel like he makes this point in it, which I've tried to make before, which is democracy is on the line in this election. Donald Trump is the most dangerous president of all of our lifetimes, and Democrats have made that their crowning campaign message. So that means that Joe Biden should be open to the most scrutiny because the stakes are so high in this race. So I think it's a legitimate issue. Hillary Clinton came out this week and said Biden's age is a legitimate issue. Nobody is arguing his accomplishments. He has delivered. He has a legislative record. But it comes down to, is he the strongest person to beat Trump? And I'm not convinced he is. So we see him already. So we see him being repetitious about this topic. Entonces, miren, y por cierto, para mencionarle, ustedes saben que yo he dicho varias veces que cuando Jon Stewart era el presentador del Daily Show, yo veía todos los episodios, porque si bien, obviamente, él siempre ha sido un demócrata, y especialmente desde la llegada de Trump a la política, se le empezaron a ver muchas más costuras de un sesgo de parcialidad tremendo a Jon Stewart. Pero en aquella época, Jon Stewart era de los muy, muy, muy pocos presentadores de televisión en Estados Unidos que estaban dispuestos a criticar a ambos partidos, ¿ok? Tanto a los demócratas como a los republicanos. Encima de eso, Jon Stewart es un excelente presentador, no hay ninguna duda de ello. Tiene un talento tremendo para hacerlo, y pues ese talento sigue estando presente, ¿ok? Y acorde a qué tipo de trabajo haga Jon Stewart, ahora siendo una vez más presentador del Daily Show, por lo menos un día a la semana, él podría terminar siendo de gran ayuda para Joe Biden, si él se vuelve un gran promotor de Biden, como probablemente lo va a terminar siendo. Pero, habiendo dicho eso, de igual forma me resultó entretenido ver el primer segmento que hizo. Ustedes saben, yo no voy a mentir y decir, algo es malo, simplemente porque lo dice una persona que no comparte ideales políticos conmigo. Jon Stewart sigue siendo un presentador increíblemente talentoso y entretenido de ver. Así que probablemente voy a seguir viendo sus segmentos, mientras que no sea tan parcializado como lo fue cuando estaba haciendo segmentos, por ejemplo, en el programa de Stephen Colbert y estaba apareciendo en algunas entrevistas. Ahí sí se vuelve insufrible, porque ves a una persona que está simplemente ignorando por completo la realidad, solo para apoyar un partido político particular. Pero en el segmento que hizo de retorno, criticó a ambos, yo diría probablemente por igual. Ahora, tanto Joe Biden como Trump. Ahora, vamos a escuchar a Joy Behar, muy molesta, muy molesta por lo que acabamos de ver en ese video de esos jóvenes. Escuchen lo que tiene que decir. Por cierto, lo del tartamudeo. Miren, ustedes pueden ver cualquier cantidad de discursos que quieran de Joe Biden desde que se volvió el senador más joven jamás, si no me equivoco. Tenía 29 años, ¿ok? Por cierto, cuando tenía 39 años, cuando tenía 30 años, este es Joe Biden a los 30 años. Por cierto, yo no sabía que se habían, habían utilizado la imagen de Joe Biden como referencia para Saul Grutman. No sabía que había sido Joe Biden la inspiración para eso. Por cierto, Joe Biden tiene 30 años aquí, vuelvo a reiterar, ¿ok? Y sí, yo sé, van a decir, pero es solo por el peinado y porque está calvo. No, yo creo que todo el rostro denota mucha más edad. Pero Joe Biden es una persona muy, muy elocuente. Así que no hay ninguna forma de negar que la razón por la que actualmente él habla de la forma que hace con tanta frecuencia no tiene nada que ver con algo que siempre ha estado presente. Tiene que ver con su edad. O sea, tiene que ver con la edad. Tratar de negar eso es ridículo porque terminas viéndole la cara de bobo a la audiencia que te está escuchando. Todo el mundo sabe y todo el mundo puede ir a buscar discursos de Biden, inclusive discurso de Biden hace 10 años. Discurso de Biden hace 5 años. Pueden ver cómo ha ido empeorando. No es algo que siempre ha tenido. Entonces tratar de decir lo contrario es negar la realidad y es, a mi parecer, insultar a la audiencia a la que le estás hablando. Pero vamos a continuar. ¿Alguien? And I wasn't here yesterday because all weekend I was ruminating about what he said about getting us out of NATO. I don't think that people understand what that means. You know, I saw this video of all these young MAGA guys celebrating Trump and Bupa. Well, you know what, you guys will be draft age. You want to start up with Russian, the Russians going into Ukraine and then to Crimea and then to Poland. What's next? France, Germany, Italy. You think Americans are not going to be involved in that kind of war? That's what you're looking at with this guy. Now, Joy, parecieras no haber pensado en lo que dijiste antes de decirlo, sí, yo sé, no es sorpresa para nadie. Pero, Joy, primero, Donald Trump ha hablado de dejar la OTAN si no se comprometen a hacer por lo menos el 2% del gasto del PIB en su participación, en su defensa, que es obviamente uno de los requisitos y que muchos países no lo hacen, ¿ok? Y sí, hay otros países como por ejemplo Polonia, Finlandia, que pagan en exceso de ese porcentaje, ¿ok? Pero ten en cuenta una cosa. Para empezar, el tema de que la OTAN siquiera exista todavía es un chiste. La OTAN debería haberse disuelto, debería haber dejado de existir después de la caída de la Unión Soviética, porque la única razón por la que existía la OTAN es debido a que existía la Unión Soviética, ¿ok? Y, en realidad, la OTAN es una de las principales responsables por la cual no hubo normalización con la relación con Rusia después de la caída de la Unión Soviética, porque nunca estuvo en el interés de Occidente, especialmente de Estados Unidos, de tener una buena relación con Rusia, porque siempre les era más favorable utilizarlos como el villano de la película, ¿ok? Especialmente cuando tenían un trasfondo de efectivamente ser el villano de la película, ¿ok? Por lo menos en cuanto al conflicto durante tiempos de la Unión Soviética y la Guerra Fría. Pero resulta que si se fuese a retirar Estados Unidos de la OTAN, que aún es más, Trump solo ha dicho eso para poner presión a que todos los países hagan lo que tienen que hacer, que cumplan los requisitos, ¿ok? Pero si eso fuese a ocurrir, que tú dices que sería una cosa terrible y horrible, tú después parecieras ignorar que eso significaría que Estados Unidos ya no tendría la necesidad de participar en la defensa de la hipotética invasión de Putin en su expansión mundial, global, europea, ¿ok? Por lo menos en cualquiera de los países que nombraste, miembros de la OTAN. Entonces, si Trump hace esa cosa que tú dices sería terrible, el otro resultado de darse terminaría significando que Estados Unidos no tendría la responsabilidad, el deber de enviar a jóvenes como esos jóvenes que están en ese video apoyando a Trump a estos conflictos que no le competen a Estados Unidos en Europa. Así que te contradijiste tú misma en cuestión de 30 segundos. Espera que, vamos a continuar. No podía faltar una mención a Gil de Mar. Putin lleva en el poder 20 años, Joey, 20 años. No crees que si esto hubiese sido parte del gran proyecto de Putin, lo hubiese empezado a ejecutar hace, no sé, quizás 15 años, quizás 10 años. Y ni hablar del hecho de que es muy probable, ¿ok? Y esto es algo que ha dicho Trump incontables veces y suena simplemente como un postureo de Trump. Pero miren, es muy probable que si Trump fuese presidente en lugar de Joe Biden, Putin no hubiese hecho lo que hizo en Ucrania. Es muy probable que se hubiese podido llegar a un acuerdo por medios diplomáticos, por medio de una negociación, ¿ok? Entonces, también estás dejando eso por fuera. Que una posición de Donald Trump en el poder es una posición que compromete más a Rusia y a Putin a hacer lo que esté dentro de sus parámetros y de lo que está permitido a nivel internacional y no de hacer lo que hicieron durante la administración en curso de Joe Biden. Así que, o sea, por todas partes, el argumento falla. Por todos lados, el argumento falla. Dicen que Donald Trump es el presidente más peligroso de nuestras vidas y al mismo tiempo es el presidente que menos intervencionismo ha llevado a cabo. Es el único presidente de las últimas dos décadas que no ha empezado nuevos conflictos bélicos. Pues resulta que ese es el presidente más peligroso. Mientras que tienes a Joe Biden ocasionando todo tipo de desastres a nivel internacional, pero él simplemente, ¡ay, un viejito! Olvidadizo. Ok, una vez más, esto no tiene absolutamente nada que ver. Estás hablando de cosas que son contrarias a la agenda de Donald Trump, por lo menos a la agenda que él presentó durante su administración y la que dice volver a presentar, que es una agenda no intervencionista y una agenda de Estados Unidos primero. Entonces, miren, o sea, siempre ocurre lo mismo. En cualquier escenario, cualquier oportunidad que tienen de poder decir que Donald Trump es el peor, lo van a utilizar, sin importar que no tenga sentido. Y ahora, lo que me resulta curioso es que, una vez más, estamos viendo cada vez más en programas de izquierda, programas de medios de comunicación progres, ¿verdad? Que están promoviendo la idea de utilizar a otra persona en lugar de Joe Biden como candidato para ir frente a Donald Trump. Están empujando fuertemente, especialmente en las últimas semanas, la idea de que Joe Biden no es el mejor candidato. Y creo que eso se ha visto repotenciado con lo que ocurrió con la investigación del fiscal especial que dictó que Joe Biden, en realidad, ni siquiera valía la pena ponerlo en un juicio porque el jurado probablemente lo iba a ver como un viejito olvidadizo, bien intencionado. Entonces, a partir de ese momento, he visto muchas más personas que fueron recalcitrantes defensores de Joe Biden en medios de comunicación por los últimos años, ahora empezar a por lo menos plantear la idea de que podría ser alguien más que quizás pueda tener mejores oportunidades frente a Trump. Así que creo que estamos por ver un par de meses bastante interesantes. Yo, por mi parte, creo que Joe Biden quizás es la persona que está empujando por permanecer como el candidato y que quizás están tratando sus personajes cercanos, ya sea del Partido Demócrata o demás, de quizás decir, mira, vamos a poner a alguien más. Pero bueno, con eso termino el video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.